Agradezco a la Casa de América el honor que me hace al invitarme a esta sesión y con esta compañía. Muchas gracias una vez más. Tuve la fortuna de encontrarme personalmente con Borges un día de julio de 1984 en su casa de Buenos Aires, el sexto piso del número 994 de la calle Maipú. Una fortuna breve, porque nunca se volvió a repetir. Los recuerdos que guardo de aquel episodio biográfico no son los de un amigo de Borges, sino los de un lector al que el azar y la suerte le permitieron penetrar en un templo literario. La costumbre de la amistad, por alta que sea la admiración, convierte los lugares en una melancólica y agradable rutina. La brevedad de mi fortuna ha provocado que aquel encuentro juvenil solo pertenezca al fetichismo y a las ilusiones del lector, a la mitología que rodea toda relación grave con la literatura. Se trata del recuerdo de un creyente que una vez pisó un lugar sagrado. Ser lector de Borges es primero una forma de ser lector y luego una forma de ser. El joven letraherido que yo encarnaba en 1984 reconocía pertenecer a una vasta tradición, el presente perpetuo de los libros viejos o modernos que habían formado su carácter y su manera de mirar o imaginar la realidad. Querer escribir suponía una forma de seguir leyendo. Que la escritura de poesía puede parecer un ejercicio de lectura, lo que lo había aprendido de Jaime Gil de Viezma, un maestro muy cercano. Esa misma lección, con la lejanía que facilita la construcción mitológica de castillos en el viento, era la que había fatigado una y otra vez en las páginas de Borges, encontrándome con ella de una forma extrema, sin pudor, expuesta como sentido y raíz última de su biografía. En el poema Mis libros Borges había escrito. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro de sienes grises y de grises ojos que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano concavá. En otro poema, un lector había formulado con vanidad, bien resuelta su famosa declaración, que otros se jasten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullece en las que he leído. Borges, claro está, como toda persona inteligente era vanidoso, pero sabía casi siempre resolver muy bien su vanidad. Por eso, sus citas, sus alusiones constantes a la tradición, sus muertos vivos, no me resultaban un espectáculo pedante ni una carga de pesado culturalismo en la literatura. Era más bien un ofrecimiento para que tomase conciencia de mi condición de lector, de puro lector, a la hora de acercarme a su obra. No debemos considerar un simple golpe de efecto la dedicatoria de fervor de Buenos Aires a quien le hiere. Escribe, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren, es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú lector de estos ejercicios y yo, su redactor. Si a otras muchas voces les agradezco la lección que me han convertido en un poeta impuro, a Borges le debo la de ser un lector puro, alguien que vive en el argumento o en la emoción del libro que tiene entre las manos, condenado a convertirse en una parte de él y a cobijarlo en una memoria de impertinencias insistentes. El lector puro, más que vanidades eruditas, provoca con sus palabras un reconocimiento cabal del ejercicio de la lectura. El hecho literario es, hasta en la creación, un hecho de lectura. En una de las conferencias que dictó en Harvard durante el curso 1967-1968, se refiere a Berkeley Berkeley en busca de un argumento que le permita ejemplificar su pensamiento. Hablando del obispo Berkeley, que, permítanme recordárselo, profetizó la grandeza de América, me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la manzana misma ni en la boca del que la come. Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros con una biblioteca. Pues, ¿qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico en un mundo de objetos físicos. Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado y las palabras, o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros símbolos, surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo. Se trata de una convicción decisiva para el escritor y por eso insiste en ella y le pide de nuevo ayuda a Berkeley al prologar su edición de poesía completa. Espero que se me disculpe esta acumulación de citas apresuradas de Borges porque suponen un recuerdo para explicar con qué estado de ánimo me acercaba yo a su obra y también en 1984 a su casa. El fetichismo del lector puro tiene algo de devoción. Se acerca a los libros con una íntima necesidad de ser admitido. Uno de los primeros buenos poemas de Borges, titulado Llaneza, compara la entrada en una antigua y querida casa familiar con una página admirada. Se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga. Alcanzar lo más alto dentro de este orden de valores que conlleva la lectura y la relectura no tiene que ver con un sentido del éxito sino de la pertenencia, no victorias, sino, y vuelvo a citar, sencillamente ser admitidos. Ese era mi estado de ánimo al subir las escaleras del edificio 994 de la calle Maipú y la verdad es que sentía mucho miedo. Conocía, claro está, la peligrosa lengua de Borges en la conversación, su gusto por apuñalar con las palabras. Yo que necesitaba admirarlo temía un conflicto de intereses con otras admiraciones y otras lealtades. Las palabras de Borges sobre Federico García Lorca, otro de los orígenes de mi vocación poética, solían ser despectivas. En una entrevista de 1976, no contento con caracterizar a Lorca como un pintoresco andaluz profesional, había hecho algún comentario demasiado inoportuno sobre su asesinato en la guerra civil. Las condiciones en que murió, dijo, fueron muy favorables para él, ya que a un poeta le conviene morir así y, además, eso le permitió a Machado escribir un espléndido poema. Ser admitido en el templo borgiano no significaba para mí halagar o caer simpático, sino salvar mi admiración literaria en el episodio fetichista y temerario de una visita. Mis militancias poéticas o políticas podían verse heridas por algunas bromas de mal gusto sobre la poesía de Lorca, sobre las causas de su muerte o sobre otros episodios igualmente trágicos y más recientes en la historia argentina. Decidí abrir muy poco la boca y dedicarme a escuchar algo que se lleva bien con mi carácter, más inclinado a oír a los demás en las conversaciones que empeñarme en decir a los demás lo que pienso sobre el mundo. La cohesión, además, se prestaba al silencio y a la admiración. Pero no hizo falta que abriera la boca para encontrarme con la ironía de Borges. Cuando el amigo que había facilitado el encuentro me presentó como un joven poeta español de 25 años, enseguida sonrió con amabilidad para decirme mientras nos estrechábamos la mano, «Ah, alguna vez tuve yo 25 años, pero no sé si fui poeta». Me dispuse a tener mucho cuidado con mis palabras y a sentarme en una botaca silenciosa, atrincherado en un prudente respeto defensivo. Pero Borges fue muy generoso. Se mostró como un hombre seductor, dispuesto a hablar de manera amable sobre poesía, sus maestros, la cordialidad de sus admiraciones, sus recuerdos de España y de Andalucía. En vez de criticar a García Lorca, expresó su simpatía por Cancino Sassens, el traductor y el escritor sevillano, padre del ultraísmo, convertido en una de sus devociones más liberales. Más que el defensor del ultramodernismo, le interesaba, por supuesto, el mundo silencioso del traductor de las mil y una noches y el gran conocedor de las tradiciones judías. Lo había explicado en su poema a Rafael Cancino, recogido en el otro el mismo. Bebió como quien bebe un hondo vino los salmos y el cantar de la escritura y sintió que era suya la dulzura y sintió que era suyo aquel destino. Cancino Sassens, con un discretísimo y digno comportamiento cuando el golpe de estado de Franco se enfrentó a la cultura judía, aceptó el destino de la lapidación. Fue un escribiente, un letrerido, un magnífico personaje borgiano. Y a mí no me costó esfuerzo ninguno congeniar en este tema porque siempre me ha resultado más fácil a la hora de llegar a un acuerdo, exagerar una admiración que traicionara a la baja una lealtad. Me atrevo a afirmar que la voz poética de Borges se configuró cuando desde el mismo corazón de sus inicios y su formación vanguardista surgieron dos dinámicas creativas. Una lectura renovadora de la tradición como apuesta frente al alegato futurista y a la consigna del rusturismo y un alejamiento de la metáfora pura y de la alquimia gongorina, la exaltación de la metáfora dejaba paso al relato meditativo de las comparaciones. Las fronteras del tardomodernismo le resultaron entonces más gratas que las llamaradas metafóricas del ultraísmo. En su poema La Vuelta, el joven Borges de Fervor de Buenos Aires escribe, al cabo de los años del destierro volví a la casa de mi infancia y todavía me es ajeno su ámbito. Mis manos han tocado los árboles como quien acaricia a alguien que duerme y he repetido antiguos caminos como si recobrara un verso olvidado y vi al desparramarseme la tarde la frágil luna nueva que se arrimó al amparo sombrío de la palmera de hojas altas como su nido como a su nido el pájaro. Aquí están los cómos, la palabra vieja y la palabra nueva. En otra de las conferencias de Harvard, La Metáfora, el poeta confiesa una imprecisión. Para terminar consideraré una metáfora o una comparación, después de todo no soy profesor y la diferencia apenas me preocupa. Bueno, más allá de la tecnología profesoral, no es lo mismo la metáfora entendida en el sentido orteguiano de la deshumanización del arte y la comparación con su voluntad meticolosa de llevar la perplejidad a un relato. Que los poemas se llenen de cómos supone un proceso de rehumanización, de acercamiento a la lógica de la narración frente a las depuraciones de las identidades particulares perseguidas por el juego metafórico, es decir, la metáfora orteguiana entendida como la borradura de las características concretas de una identidad sustituida por una significación ideal. El acercamiento a la comparación responde a una necesidad profunda de Borges. La mirada del productor iba a ser sustituida por la mirada del lector. El poema Fundación Mítica de Buenos Aires, de cuaderno Sarmantin, concluye con unos famosos versos. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Nunca he podido evitar la tentación de una doble lectura de estos versos. El se me hace cuento supone desde luego una alusión a algo que no convence los inicios de una ciudad que se considera eterna. Pero ahí está también la necesidad de que la ciudad y el tiempo se hagan relato, se le hagan cuento y justo a partir de esa refutación del tiempo que supone la sensación de eternidad. Porque precisamente esa es la paradoja creativa del presente perpetuo de Borges. Su postura de lector más allá de una idea lineal de la historia, esa mezcla del pasado, el presente y el futuro que se convierte en biblioteca, en mundo infinito y concentrado, en juego de espejos y en laberintos. La convivencia de lo desaparecido y lo actual es el único presente y está inevitablemente condenada al relato. En la nueva refutación del tiempo, recogido en otras inquisiciones, Borges se divierte con nosotros a cuenta del cuento del tiempo. Dice, niego en un número elevado de casos lo sucesivo, niego en un número elevado de casos lo contemporáneo también. Y después añade, no menos vanos me parecen la esperanza y el miedo que siempre se refieren a hechos futuros, es decir, a hechos que no nos ocurrirán a nosotros que somos el minucioso presente. Confieso que, frente al pragmatismo político, frente a la consigna del fin que justifica los medios, la lectura ética de este presente minucioso que deja a aflorar Borges siguiendo a Bernard Shaw, me despierta cada día más interés. Las ruidosas catástrofes generales, escribe, incendios, guerras, epidemias, son un solo dolor, ilusoriamente multiplicado en muchos espejos. El futuro de las utopías que sacrifican el presente al totalitarismo en la búsqueda de un fin, resulta mucho más antipático en la butaca del lector que la concepción del tiempo como una totalidad que llena cualquier presente de valores insustituibles. Pero dejando aquí este tema fundamental en la superación de la mentalidad productiva de los vanguardistas y de los comisarios políticos en favor de una conciencia más ecológica de las tradiciones, quiero dejarme llevar, como lector de la poesía de Borges, por el adjetivo minucioso. El escritor afirma que somos el minucioso presente. Los autores que se conciben como lectores renuncian a un sentido productivista de la originalidad, juegan con la tradición y aspiran a conseguir la personalidad, la mirada propia, apoderándose de algunas palabras. El adjetivo sangrienta aplicado a la luna es patrimonio de Quevedo. El adjetivo minuciosa aplicado a la lluvia es patrimonio de Borges. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Lo minucioso, ya sea el presente perpetuo o la lluvia, sucede. Esa es la paradoja creativa de Borges, su eternidad convertida en suceso, en una proliferación de instantes, en tradición revitalizada en cada lectura. La poesía de Borges es una biblioteca en la que sucede Borges, porque suceden sus antepasados familiares y sus antepasados literarios, los griegos, los sajones, los versos perdidos en una antología o en una lápida, Milton, Poe, Quevedo, Espinosa, Lugones, Homero, el tango, que crea un turbio pasado y real y el recuerdo imposible de haber muerto, Kiss, Cervantes, Mervil, Macedonio Fernández y la ciudad de Buenos Aires que se hace y se deshace como una alegoría o como un verso en la memoria. La interpretación personal y viva de la tradición está asegurada porque este lector impertinente hasta con la noche sabe que en el espejo del arte cada cual descubre su propio rostro. Así lo señaló en el arte poética del Hacedor. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca. Verde y humilde, el arte es esa itaca de verde eternidad, no de prodigios. Por eso el arte, como el río de Heráclito, es interminable. Están ahí, junto al poeta lector, la mirada y la memoria de cada cual, vigilando la verde eternidad o el presente perpetuo. A la casa de Borges subimos aquella mañana de julio de 1984 cinco amigos y yo estaba dividido además en cinco o seis personajes al mismo tiempo. Cada uno de nosotros recuerda hoy aquel día de manera distinta, como si Borges hubiese dicho cosas distintas para cada uno de nosotros. Aunque los libros de Borges, de García Lorca, de Cernuda, de Neruda, no sepan mi existencia, son tan parte de mí como mis ojos pardos y como las palabras de un poema firmado por mí. Es la composición de un poeta lector, se titula La noche y fue publicado en el libro completamente viernes en 1998. Lleva una cita de Borges y con él termino. Ahora la sentimos inagotable como un antiguo vino y nadie puede contemplarla sin vértigo y el tiempo la ha cargado de eternidad. Con sus conspiraciones, con los sueños que nunca se recuerdan y con los recordados, con el insomnio de las cañerías, con la inquietud que tiembla un segundo después del aullido de un lobo o el aviso alarmado de los perros, con la sombra que cruza por el jardín vacío, con la luna maldita, con el amor, los hombres levantaron la noche. Con las ventanas de los rascacielos, con la oración del monje, con la ropa cansada de la puta, con la orquesta de jazz en aquel sótano de la ciudad dormida, con el postigo en la tormenta, con los versos de Borges y con las confesiones del borracho, con la luna de junio, con el odio, levantaron la noche. Y también con la estrella polar sobre los barcos, con las meditaciones del filósofo, con las tribus sentadas a la hoguera, con la perversidad del confidente. Y con el tiempo detenido en el primer abrazo, en las primeras lágrimas, en los primeros nombres del interrogatorio, con la luz amarilla, con el silencio de los hospitales, levantaron la noche. También con tu desnudo. Esta definitiva perfección de la noche en tu desnudo me confirma la frágil certeza del destino, pues toda la intención del universo fue llamarnos a aquí. En una noche blanca están todas las noches y el tiempo inevitable ha sucedido para dejar tu sueño en esta cama y para que yo vea en tus ojos el fuego de una noche infinita. Muchas gracias.